Si me andan buscando, soy rogada, yey Los negros más girando, pidiendo ayuda a Jesús Dejen se hacer sexo, par el fucking autochudos Ni que no pongan nadie, no quieren sentir algo sin ser Ando tumbado, cagándome en pared, yey Me hella da chocolate con carne Me hella da luz cada vez o yo me voy a ir Mi te hella da si me han un pide de tal y una vez su Me dice sexo sani se de fok y a tu Mi hay de polo en otro que no quieres en ti la luz y mi se ¡Ey! 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 Negros Moines en Moines en Moines Puta ru Chairman Me... 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 Si... Me... 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 Se... Me... Back! Go! Back! 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 Con mi equipo siempre estamos hard Y la fuerza pasa donde se ha Pidieron viento tiramos dos dos Con mi vida rápida buscando el oro A mucho cuerpo está pasando de oro Y quieren más, a cada paso otro Samos ganados y no soy de diez Jugando a gatos y las vega estrés Llenados clubes me ganaron la pinta sobre todo Que mi niña solo cabe tierra ¡Bani su man, su man, su madre suene! P Delехancos a el carajo y de su gato El sexo tira tu ascensura y quién metí hasta esa altura AORQUE ME VU Regelas y sabonan Fuma fuma mientras juego de Goch, ya encomnet como todo No quiero cojero en origen con América ¡Quiero comer con tu пожалуйста! Hacamos la puta ligera En el estudio sigo brada Estamos juntando mi velada Me falta el limón de las puertas Si la mierda cuenta hoy nos muera Fue la pata en ma body Hablamos de cambiar de pilviera Hace tiempo estamos fuera Ya está en el celular 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 Ya está en el celular